Bienvenidos, bienvenidas a un video más. Bienvenidos, bienvenidas a mi canal de Charlie Android. Bueno, pues en esta ocasión les estoy traiendo un super juego, pues este juego es de robots. Este juego pues está muy bueno, pues yo les recomiendo que lo descarguen y lo jueguen. Bueno, pues el juego se llama Walking World Robots. No sé si lo estoy pronunciando bien, mil disculpas, pues si es que no lo pronuncio bien. Bueno, pues este juego requiere Android 4.1 y versiones superiores, pues para que les funcione. Tiene un tamaño de 178 megas y fue actualizado el 4 de agosto del 2015. Y lo mejor es que está gratis en la Play Store. Bueno, pues vámonos a lo que es el juego. Vendría a ser este de aquí. Como ven, pues yo estaba jugando y bueno, pues ahí parece que si pasamos o no gané, no sé. Bueno, le voy a dar nuevamente para jugar. Como ven, pues en la parte de aquí yo tengo lo que son dos robots. Les va a venir en el juego un solo robot y ustedes pueden ir comprando más. Por ejemplo, yo le he comprado a este y si yo quiero, pues le puedo comprar otro. Aquí pues tenemos para hacer las mejoras. Ahorita yo no lo hago para no hacer muy largo lo que es este video. Lo que voy a irme es a la parte de acá donde dice ir a la batalla. Bueno, como ven, ahorita ya estaríamos pues para iniciar la batalla. En la parte de aquí nos daría la opción pues de escoger entre los dos robots que nosotros tenemos. Bueno, yo le voy a dar en este de aquí. Y aquí tendríamos que esperar unos segundos para que inicie el combate. Bueno, pues en la parte de aquí ya estaríamos. Como ven, aquí tendríamos lo que es un justin para movernos en diferentes direcciones. Y en la parte de acá pues estaría para disparar. Bueno, pues los que tienen, como ven, los que tienen con ese flechita azul pues serían nuestros compañeros de batalla. Y los que tienen pues flechas rojas pues serían los enemigos. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues como ven, nos hemos bajado para seguir luchando desde la parte de acá abajo. Bueno, pues amigos y amigas del YouTube, espero que les haya gustado este juego. Espero que les haya gustado el video. Si es que es así, pues regálame una manita arriba para que me ayudes a crecer el canal. Y si estás de pasada o de visita por mi canal, pues no te olvides suscribirte a lo que es el canal de CharlieAndroid. Y nos estaremos viendo en un próximo video.